Pedro, soy yo, Félix. Quisiera saber si ya habló con Débora sobre lo que pasó entre ustedes dos. Pierda cuidado, don Félix. Su esposa y yo conversamos y aclaramos nuestros malos entendidos. Ah, no sabe cuánto me tranquiliza oírle decir eso. Eh, quisiera hablar con ella. ¿Podría pasarme el teléfono? Ella no está, don Félix. No ha venido a la oficina en todo el día. Ah, entiendo, sí. Entonces, comuníqueme con Luis Carlos, por favor. Sí, enseguida, don Félix. No, 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 espere, espere. Yo... ya encontré el documento que estaba buscando. No es necesario que pase al teléfono. Muchas gracias, Pedro. Hola. Hola, princesa. ¿Tú sabes en dónde está tu hermana? Porque en la oficina no está. Mi hermana no sé. Me imagino que está en el salón de belleza o salió de compras. Sí, 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 claro. Eso debe ser, ¿no? Bueno, me voy a recostar un rato. Hasta luego, princesa. Qué tal la bruja esa. Entonces se te atravesó y te amenazó así, como así. Qué horror. Y me dijo que iba a estar muy pendiente de mí para que no le hiciera daño a su familia, mamita. Ay, ¿pero cuál familia? Ella de verdad cree que pertenece a esa familia. Es una imbécil. Pero aunque no nos guste, ese fue el rol que le dieron en esta casa. Es que lo que realmente no me gustó fue la forma en que se refirió Alejandro. Fue como si tuviera algún interés en él, ¿no? Sí, no debe tener. No tiene nada de raro. Es que no puede ser. Pero ¿cómo? Si Débora está casada con don Félix y Alejandro... Olvídalo. Dilo, 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 tranquilo. Alejandro está enamorado de mí. Pues sí. Desafortunadamente, Alejandro sí está enamorado de mí. Lo comprobé ese día en el río. ¿Pero qué sacamos con esto, Félix? ¿Qué sacamos con lo que sentimos igual? Esto es un imposible. ¿Puede ser? Ánimo, amiga. Todavía estás a tiempo de inscribirte al club de solteronas de sopladiento. Condiciones. Ser bella e inteligente. Ahí está. Si quieres, puedes ser la presidenta. Ay, no. ¿Sabes que yo sí creo que la única forma de olvidar las tristezas es trabajando? Ajá. Hablé con Empera. Y está de acuerdo con lo del consultorio. Así que yo creo que es un hecho. Lo voy a hacer. ¡Qué bien! Ay, amiga. Yo tengo que seguir con mi vida. Como sé. Tengo que poder sacarme a Alejandro del corazón. Sí. Pero si sigues viniendo a la hacienda, no creo que lo vayas a lograr. ¿Hay alguien más, Vicente, aparte de la lista que me pasaste? No, señor. Allí están todos los que están del lado de Empera. Están todos los ricos. La gente con dinero y el pueblo en general. Bueno, ahí están casi todos los del pueblo. Vete el boticario, Rubéncito el panadero, doña Clotilde la costurera, casi todo el pueblo. Ese es un problema que podemos arreglar facilísimo. ¡Cállate, cachimbo! Vete a buscar a los Mejías. Tenemos mucho trabajo. Sí, señor. ¿Qué piensas hacer, don Luciano? Yo sé mis cosas, Vicente. Lo primero que tenemos que hacer es quemar esa carta que Empera quiso mandarle al presidente. De lo contrario, refundirla en algún archivo muerto. No se le olvide que Empera cuenta con el apoyo del juez. No soy tonto. Solamente quiero darle un susto a sus amigos. A Empera no pienso tocarle ni un pelo. De ella solamente quiero sus tierras. Parece que Diana va a abrir un consultorio veterinario aquí en Sopla Viento. Ay, a mí eso se me hace una muy buena idea. Ella es una persona muy noble, ¿saben? Y yo sé que eso lo está haciendo para estar cerca a Pablo. ¿Y de don Alejandro? Bueno, no importa por qué. El caso es que tenemos que estar con ella y apoyarla, ¿no? Sí. Buenas tardes. ¡Ay, Juan Manuel, hola! ¿Cómo estás? Bien. Empera, ¿le gustaría dar un paseo conmigo? Quisiera hablar con usted. Yo los dejo a solas para que hablen. Margarita. Yo creo que yo también soy aquí, mami. Ya me voy. Juan Manuel, ¿por qué se fue mi sobrina si ustedes dos tienen algo? Espera. Entre su sobrina y yo no hay nada. Y por lo que veo, no fue muy buena idea venir a verla. No fue una buena idea. Si al menos dejara de mirarme con esa cara de odio. Y tú tienes razón, pueblita. Empera debería saber que yo le ayudo y que quiero lo mejor para ella. Así, pues. Entonces dejaría de mirarme como un enemigo. Y yo, pues, habría ganado parte del mandado con ella. Ay, don Sacri, mejor no se haga mandados. Porque yo creo que se le están comiendo las ilusiones. ¿Qué? Que no se ilusione. Usted sabe que alguien más se le está adelantando por ahí. ¿Quién? ¿El juez? A ver, ¿qué sabes, pueblita, ah? ¿Qué, qué, qué? ¿Has pasado algo entre ellos? Es que yo no sé, yo no estoy seguro y me da susto abrir la bocota. Habla, habla, pueblita, habla. Bueno, pero que quise que usted conste. Ay, no, mentira. Que conste que usted fue el que... Ya le entendí, diga. Ah, bueno. Estefanía anda muy preocupada. Me lo dijo ayer cuando llegamos a la casa después del colegio. A ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, suéltala toda de una vez, pueblita. Ay, don Sacri. A ver, la niña me dijo que ella tenía la esperanza de que su mamá se reconciliara con su papá. Pero con esto de la cercanía del juez don Juan Manuel, pues como que todas esas esperanzas iban para el caño. Eso quiere decir que mi cienpera está pensando en serio lo del juez. ¿O no? Ah, este es el primer descanso que tomo en el día. Hoy comenzamos a reseñar los toros que van para los próximos encierros. Por aquí también las cosas han estado muy movidas. ¿Quién iba a pensarlo? Pero Pablo está entusiasmadísimo con las terapias que está haciendo con Diana. Pues ojalá y le sirva de algo. Ay, sí, así es. ¿Y qué? ¿Sacrificios se ha venido a saludarla? ¿Sacrificios? ¿Y a qué tendría que venir Sacrificios acá? No sé, como la acostumbra visitarla. Y a usted le encanta hacerse el que no entiende, ¿no? ¿De qué manera tengo que explicarle que no estoy interesada en involucrarme sentimentalmente con nadie? Entonces es un hecho. Vas a seguir con la tradición de las mujeres de tu familia. Igual que Clementina y Empera, tú has decidido quedarte sola, ¿no? Si es así o no, eso es asunto mío. Y si no quiere verme enojada, Tobias, váyase de una vez con sus toros. Está bien, como quieras. Ey, viejo. ¿Qué le pasó a mi viejo que se fue tan molesto tú? Nada. ¿Y tú por qué estás así? Cuéntame. Porque me molestan las personas que me importunan la vida. Y tú, mucho cuidadito con lo que vas a hacer con Elena porque ya me enteré de todo. No se te ocurra hacérmela sufrir, porque si no me vas a conocer de verdad. A veces se me olvida y creo que voy a volver a caminar, pero... Estas malditas piernas me devuelven a la realidad. Ay, Pablo. No hables así. Mira que estamos contigo. Sabes una cosa, yo estoy segura que vas a volver a caminar. Hola. ¿Y entonces, compadre, cómo sigues, ah? Como ves, muy mal. Bueno. Elena, ¿podríamos hablar un momento? Sí, dime. No sé, pienso yo que sería mejor a solas. ¿Puede salir un momento? Ay, Salvador. No seas inoportuno. A lo mejor al rato, ¿no? ¿No ves que estoy ocupada con Pablo? Bueno, entonces... Hablamos después, ¿no? Bueno, compadre. En el tiempo que te di, lo mejor fue para ti, sin importar muchas cosas, lo que yo hice por ti... ¿Por qué tratas tan mal a Salvador? Pues es que ya estuvo bueno de sufrir por él, ¿no? Veo que te está dando más duro la cura que la enfermedad. Elena, tú estás sufriendo mucho por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!